A ver, el estalla, el rock y el cambio de la armenia La música que contaban esta noche en el mundo por ustedes Arte del lado más de los dedos que Miranda La canción se llama Dos extraños Y es como cuando te encontrás con poros en el reciclado Gracias, Gerencias ¿Me saludás? Ya se lo veo Ya se hagan, ven, ven Yo te digo Hoy que te encuentro de nuevo Que coincidimos así Como la tierra y el fuego Tan distintos en el cielo Solo estás con alguien Dice que te haces Vuelta con tus aceros Hasta me alegro por ti Y aunque verte no sea fácil Y aunque no sepa qué decir Si te ríes, me siento falta Y ahora estamos mejor Tanto fiel para pasar a tu lado Fuiste un único en tu arregla Y ahora somos dos extraños Sin tan tan que amar Para mientras llena el viento De ese mundo no vamos a ganar Porque somos dos extraños Sin tan que amar Perdón, no vamos a ganar Ahí te digo ¿Qué? Lo que te quiere Siente Lo que te quiere Siente Lo que te quiere A veces Yo sigo Siempre O que sea Dice Que yo Estés Y no estamos mejor Tanto tiempo pasa a tu lado Fue el único por morrer Y ahora somos los estrellos Y si no, no, no Fue el único por morrer Y ahora somos los estrellos Si no, 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 no Sé que español es tan cierto Quedarte un beso Porque somos los estrellos Si no, no, no Si no, no Si no, no, no Muchas gracias